Sí, están intubando al último de los que teníamos que no estaban, intubando menos de 40 años. Ahora vamos a pronar a otro paciente más, a poner en posición boca abajo. Hemos estado hecho esto 5, 6, 7, 8 veces por día. Mirá, todo esto es gente esperando para hisoparse. Es una locura. Hace 15 días teníamos 20 por día más o menos, ahora tenemos más de 200. Y a la mañana llega hasta allá, hasta el puente. He ido a la coyuntura y se ha modificado y hay 3 pacientes con 3 camas por habitación. Todo lo que eran emergencias y ahora aislamiento, aislamiento. Tratamos de dar algo mejor, pero sabemos que la calidad de la atención no es la mejor que podemos dar. Las guardias son muy intensas, nos deja de caer gente, no sabemos dónde poner la gente. No nos alcanzan las habitaciones, no nos alcanzan los lugares con oxígeno, no nos alcanza el lugar para atender la guardia ni los consultorios. La gente se apontona afuera. Se enoja, lógicamente, porque tiene que esperar muchas horas, pero no entiende que ese lado de la gravedad es muy importante. Gracias. Gracias.